Brasil es claro ejemplo de una excelente industria que se preocupa por producir vehículos blindados para la correcta protección de sus tropas, además de contar con carros que puede utilizar el ataque si se requiere, en el vídeo de hoy veremos los vehículos blindados de Brasil, parte 1, empecemos M60A3, el M60 es un tanque de guerra de origen estadounidense que fue concebido con el fin de crear una plataforma estable que permite la realización de disparos de cañón a través de largas distancias, con alta probabilidad de obtener el primer disparo incluso con trajetivos de movimiento y bajo cualquier condición climática y visibilidad el ejército brasileño lo utiliza desde 1997 en su última versión A3 TTS se realizaron varias modificaciones en la versión A3 TTS como la instalación de lanzadores de granadas fumígenas, telemetro láser ANBB-S2 utilizado por el comandante y el artillero, ordenador de disparo M21 y un sistema de estabilización de la torre este carro de combate estuvo en servicio en Estados Unidos hasta 1997 cuando fue reemplazado por el M1 Abrams el armamento principal del M60 es un cañón de 105 milímetros que realiza tiro estático o en movimiento con un rango útil de 4 kilómetros una ametralladora acuaxial M240H compone su armamento secundario el M60 puede operar en ambiente químico biológico nuclear que BN desarrolla una velocidad máxima de 48 kilómetros por hora a través del campo y tiene una autonomía de 450 kilómetros los 28 vehículos M60 A3 TTS actualmente en condiciones operacionales de los 91 adquiridos están distribuidos en el 20 RCB en Campo Grande frontera con Bolivia y Paraguay cerrando la frontera en la región centro-oeste y se utilizan en el centro de instrucción de blindados en Santa María RS en la formación de tripulaciones los vehículos y suministros restantes se encuentran almacenados en el V Parque Regional de Mantenimiento en Curibita PR Leopard 1A5 en 1980 se realizó una investigación para estudiar las futuras mejoras al Leopard 1 proporcionándole un sistema de control de fuego moderno y un sistema de visión nocturna efectivo como esto iba a requerir más espacio se decidió basar las actualizaciones en los primeros modelos que ya no eran competitivos el resultado fue el Leopard 1A5 con una nueva torreta modificada con una sección mayor en la parte posterior para guardar el nuevo equipo además de poder llevar más munición la nueva torreta también permitía montar el cañón de 120 milímetros del Leopard 2 aunque esta opción no fue utilizada tras las pruebas se escogió el sistema de control de disparo MS-18 de Drunk A-Class Electronic en diciembre de 1983 desarrollado a partir del MS-15 Leopard 2 el MS-18 llevaba dos nuevas vidas en la parte superior de la torreta por lo que no se necesitaban las nuevas protuberacias de los sistemas ópticos anteriores una actualización crucial fue la introducción de una nueva munición incluyendo los proyectiles APFS-DS el primer vehículo fue entregado en 1987 desde entonces la mayoría de los usuarios del Leopard 1 han efectuado cambios similares a sus vehículos y el modelo 1A5 es considerado como el estándar del Leopard 1 E-09 Cascabel el E-09 Cascabel producido en San José dos Campos por la compañía brasileña en GESA alcanzó un enorme éxito internacional además de Brasil donde aún existen más de 200 unidades de servicio este modelo también fue exportado a países como Irak, Libia, Colombia, Chipre, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela el Cuerpo de Infantería de Marina de Brasil adoptó el modelo por un corto periodo en la actualidad están fuera de servicio la mayoría transformados en monumentos concebido como un vehículo blindado de reconocimiento sobre ruedas 6x6 el Cascabel puede ser considerado como una versión actualizada y revisada del MD-8 Drainhawk norteamericano pero equipada con un cañón Z90 de 90 milímetros y un sistema de suspensión innovador para la época de dominado boomerang fácil de fabricar debido a su simplicidad fue diseñado para utilizar los componentes comerciales disponibles en la industria automovilística para así abaratar su mantenimiento y ser exportado en grandes cantidades en el ejército brasileño después de décadas de servicio están en curso programas de modelización que busca recuperar cerca de 200 coches dándole nuevas capacidades el prototipo más discutido de la empresa Equitron es un vehículo blindado de reconocimiento BMR con mejores capacidades que está especialmente pensado para comercializarse en el extranjero M113 el M113 es un vehículo estadounidense que comenzó a llegar a Brasil a mediados de la década de los 70 y a lo largo de los años 70 a través de los programas de ayuda militar establecidos entre ambos gobiernos en la actualidad hay 600 unidades de M113 un vehículo que se caracteriza por ser ágil, rústico y de fácil mantenimiento lo utilizan los batallones de infantería blindados ingeniería y combate de blindados el regimiento de caballería blindados los grupos de artillería autopropulsados y las compañías de comunicaciones blindadas en 2010 el ejército adquirió vía FMS un total de 208 unidades de M113B que culminó en el primer contrato con Bay System en 2011 para un primer lote de 150 blindados para el estándar M113A2-MK1 nombrados en Brasil como M113BR por un valor de 41.9 millones de dólares los trabajos de modernización se llevaron a cabo en el parque regional de mantenimiento 5 en Curibita, Paraná una transformación que acabaría en diciembre de 2015 en ese mismo periodo se firmó un acuerdo con NG motores vehículos y piezas LTDA para los trabajos de recuperación de los 208 M113B el M113 surgió de las experiencias en combate en la guerra de Corea cuando se verificaron las limitaciones en el uso de los Alstrat y camiones para transportar a la infantería hasta la línea de combate desde 1953 cuando hubo un primer pedido a Estados Unidos más de 80.000 unidades del UBTP M113B fueron producidos cerca de 55 países incluido Brasil que los usa en el ejército y la infantería de marina siguen utilizando este blindado y bueno garras hemos llegado al final no olvides seguirnos y dejarnos un buen like hasta la próxima y que Dios los bendiga